De hacer una exposición referente al estudio socioeconómico que se va a manejar en lo que es el proceso de socialización y legalización de lo que es el servicio ejecutivo. En lo cual nosotros hemos metido a consideración que la bancada del Partido Liberal nos apoye en presentar una moción en que el acompañamiento del estudio socioeconómico sea acompañado por una comisión de lo que es el Colegio de Economistas de Honduras. En función de que los elementos y las variables que se utilizan en el estudio socioeconómico sea en función y aplicable a lo que son las teorías económicas. Sea función y aplicable en lo que son los aspectos científicos en analizar la causa y efecto para llegar en el proceso de legalización de lo que es este servicio.